Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con David, él viene de Huawei, nos va a contar un poco de lo que hace y además ese juguete que tiene en la mano nos va a aclarar todo acerca de él. ¿De qué se trata David? Bueno, estoy encantado de estar aquí con los amigos de Colombia, de entrada mi nombre es David Moeno, los recibo aquí en Munich, Alemania, yo como director de relaciones públicas de Huawei Latinoamérica, tengo la misión de comunicarles el lanzamiento global del Huawei Mate 10 y del Huawei Mate 10 Pro, que es el que tengo en este momento en las manos, tengo la versión Mocha Brown, que es una de mis consentidas, y vamos a platicar de todas las innovaciones que tiene este nuevo dispositivo insignia de la marca, que por supuesto está basado en una tecnología que va a ser un par de aguas, no nada más para Huawei, sino a nivel industria que es la inteligencia artificial. Bueno David, primero que todo, porque la gente se debe estar preguntando, ¿cuál es la diferencia entre el Mate 10 a secas y el Mate Pro? Bueno, tenemos varias diferencias, de entrada en el caso del Mate 10 tradicional, que desafortunadamente no tengo en este momento en las manos, tenemos un sensor de huella digital en la parte frontal y en el Mate Pro tenemos un sensor en la parte trasera, las pantallas tienen ligeras variaciones, la pantalla del Huawei Mate 10 Pro es de 6.9 pulgadas en diagonal, con un aspecto de 18.9, mientras que la del Mate 10 tradicional es de 5.9 pulgadas, 2K, con un aspecto 16.9, entonces el Mate 10 Pro tradicional es un equipo un tanto más ancho, mientras que el Mate 10 Pro es un equipo más alargado. Tenemos también, por supuesto, diferencias en algunos colores, diferentes, por ejemplo, en el Mate 10 Pro tenemos azul, tenemos Space Gray, mientras que en el Mate 10 tradicional vamos a tener, por ejemplo, un color negro muy elegante y el ya tradicional Champagne. Además de los colores que comparten, como son, por ejemplo, el Rose Gold y este Mocha Brown tan elegante que tengo yo en los manos. Bueno, y dicen las malas lenguas que básicamente hay una tercera versión o dispositivo de la familia que es diseñado por Porsche. ¿Nos puedes contar algo de eso? Es correcto, tenemos una variante premium que es la variante Porsche Design, Huawei Mate 10, que ha sido diseñada en conjunto con esta casa de diseño industrial tan icónica precisamente aquí de Alemania y aparte de tener el color exclusivo y todo, digamos, la identidad de diseño de Porsche Design en la parte trasera con el logo y con la banda icónica. Tenemos también una especificación adicional que es almacenamiento de 256 GB. Vamos a ponerlo en perspectiva. La configuración en RAM y ROM del Huawei Mate 10 de Porsche Design es 256 GB de almacenamiento, 6 GB de memoria RAM. El Huawei Mate 10 Pro tenemos 128 GB de almacenamiento, 6 GB de memoria RAM y el Huawei Mate 10 tradicional son 64 GB de almacenamiento, 4 GB de memoria RAM. Sin embargo, las tres versiones comparten tecnologías de punta como es el tema de esta cámara dual Leica que tiene una apertura de 1.6. Por supuesto, todo el tema de tecnología basada en inteligencia artificial a bordo del dispositivo con el procesador Kirin 970 que lo presentamos hace unas semanas en IFA y ahora se ve materializado en esta serie Huawei Mate 10. Bueno David, y ahora que hablamos de las entrañas del procesador, cuéntanos un poco a la gente para qué le sirve que básicamente haga uso de la inteligencia artificial. Tenemos muchísimos beneficios, si quieres empezamos a platicar del beneficio más tangible para el consumidor que es la optimización de la cámara. Esta cámara dual es perfecta para tomar fotografía en condiciones de baja luz o en condiciones inclusive de movimiento y todo gracias a las optimizaciones que tenemos de inteligencia artificial. Por ejemplo, la cámara de este dispositivo puede detectar en automático qué es lo que estamos fotografiando para así darnos la mejor configuración y hacer fotografía prácticamente perfecta. Tenemos 13 presets o configuraciones preestablecidas en donde encontramos algunos elementos como fotografía de alimentos. Si yo apunto este Huawei Mate 10 o Mate 10 Pro a un plato de comida, va a saber qué es comida y va a darnos los settings ideales. Si yo lo apunto a una persona, de igual forma a un perro, a un gato, a una planta, inclusive un paisaje, siempre va a saber qué vamos a fotografiar y así va a optimizar el teléfono de forma inteligente para darnos el mejor resultado fotográfico. Esa es una de las aplicaciones, pero también la inteligencia artificial juega un papel muy importante en otras tecnologías propietarias. Por ejemplo, en el tema de la batería y de la carga. La inteligencia artificial a bordo del dispositivo puede gestionar de forma inteligente la carga del dispositivo para que sea segura, para que sea rápida, pero también para que sea óptima en cuanto al rendimiento del mismo. Tenemos muchas otras actualizaciones, muchas otras optimizaciones, como por ejemplo, tenemos un traductor inteligente que hemos diseñado en conjunto con Microsoft. Prácticamente en tiempo real podemos traducir texto, podemos traducir voz de más de 50 idiomas que ya vienen incluidos en esta aplicación. Y es así como vamos a ver cómo la tecnología de inteligencia artificial va a traer un verdadero beneficio a los consumidores, además de que va a mantener al dispositivo siempre rápido, siempre veloz, siempre optimizado, sin absolutamente ninguna especie. Bueno, David, y además se dice que en el mercado colombiano este es de los pocos dispositivos que hasta ahora va a llegar con Oreo. ¿Qué ventajas le trae al consumidor final esa parte de tener un sistema operativo al día? Bueno, además de que tenemos las últimas actualizaciones de funcionalidad y de seguridad, déjame comentarte que no nada más es el primer Android Oreo 8.0, sino también estamos estrenando la capa de personalización MUI 8.0 que de la mano con Android Oreo se integran de forma profunda al sistema operativo, se integran de forma profunda al chipset de este Kirin 970 y es así como tenemos toda esta funcionalidad y este performance gracias a la inteligencia artificial contenida dentro del dispositivo. Porque déjame contar que tanto Android como MUI funcionan para sacarle provecho por completo al NPU. Es esta unidad a la que llamamos Neural Network Processing Unit. Como tú sabes, en el pasado la arquitectura de los procesadores se basaba solamente en un GPU y en un CPU para procesar datos y para procesar imágenes. Bueno, eso ya no es suficiente ante la sofisticación y las altas demandas de los consumidores del día de hoy. Es por esto que hemos incluido este NPU y por supuesto estas optimizaciones de software que en conjunto le dan al sistema un performance verdaderamente excepcional. Bueno, David, y otra cosa que la gente se pregunta es, bueno, si yo tengo el Mate 8 o el Mate 9, ¿debo subirme a esta versión y por qué? Sin lugar a dudas el Mate 8 y el Mate 9 fueron dispositivos icónicos para Huawei porque inauguraron esta categoría, bueno, desde el Mate 7 inclusive, de dispositivos creados por un mercado que busca no nada más performance, sino productividad en su smartphone. Y verdaderamente el Mate 10 y el Mate 10 Pro tienen innovaciones significativas que pueden incentivar a nuestros usuarios, digamos, más empedernidos, los usuarios que ya tienen tradición con la marca, que ya conocen los valores de la marca, a migrar. Por ejemplo, que podamos entrar a un modo, digamos, de PC, que podamos tener una experiencia similar a una PC de escritorio con el Mate 10 Pro, con el Mate 10 y tan solo un cable conectado a un monitor, podría fomentar que estos usuarios que están acostumbrados a trabajar en la ya de por sí gran pantalla, por ejemplo, de un Mate 9 a editar hojas de cálculo, editar presentaciones, generar textos, ver fotografías, inclusive hasta jugar juegos, decidan migrar porque van a entender que esta nueva característica les va a permitir dejar a un lado tal vez elementos como su tablet, su laptop, su productor de escritorio y les va a permitir concentrar toda su vida productiva en este dispositivo Mate 10. Entonces, esa es una de las grandes ventajas. Además, como comentábamos durante la presentación, el Mate 10, gracias a la capacidad fotográfica que tiene con esta cámara dual leica, impulsada por inteligencia artificial, pero también por la configuración de pantalla, hacen que sea una máquina perfecta tanto para consumir como para crear contenidos. Podemos hacer fotografías básicamente profesionales y, por supuesto, consumir todo tipo de multimedia como fotografías, videos e inclusive audio porque tenemos optimizaciones de Hi-Fi en este dispositivo para que sea verdaderamente, como su nombre lo dice, Mate, amigo, el dispositivo que te acompañe en absolutamente todos los accesorios de tu vida. Entonces, yo invito a los amigos de Latinoamérica y de Colombia a no nada más probar los dispositivos de la serie Mate, sino verdaderamente vivirlos y ver cómo con todas estas funciones de inteligencia artificial y estas características de gama alta se integran perfectamente a su vida profesional, a su vida productiva, a su vida personal, a su vida creativa y, por supuesto, a su vida recreativa. David, y esto que decías de usarlo en todos los momentos, ¿quiere decir que también tiene certificación IP67? Es correcto. En el caso del Mate 10 Pro estamos presentando IP67, que significa que el dispositivo es a prueba de agua y de polvo, es decir, puede resistir sin ningún problema cualquier exposición accidental a líquidos y, por supuesto, al tema del polvo sin sufrir daño alguno. Esto también es algo importante ya que es un dispositivo de gama alta que nos va a acompañar a lo largo de todo el día que mejor que esté protegido y pueda funcionar en cualquier situación. Perfecto. Muchísimas gracias y lo esperamos en texetera.co.